¡Suscríbete al canal! Recuerdo muy pocos momentos lejos de él. Desde que nos encontramos me entregó un sueño, mismo que también me ayudó a materializarlo, el de ser futbolista profesional. El balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional. Ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor de portar, manteniéndose fiel y estoico mientras me escuchaba hablarle de mi felicidad. Lo mismo que cuando le contaba mis frustraciones y mis batallas. En su rol de maestro, ha sido severo. Ha retado como nadie mi resistencia. Es además la causa de los golpes más dolorosos que he recibido en mi cuerpo y de las caídas más graves que he sufrido. Que lejos de ser las que me han tumbado en el campo de juego, han sido aquellas producto de esa debilidad que a veces te deja encarnar. Como para ver y hacerte ver de qué estás hecho en realidad. Pero de todos sus papeles, el que más le agradezco es el de ser mi amigo. Fue gracias a un balón que encontré mi rumbo, que descubrí mi encima y que he tenido el regalo de conectar con millones de personas que comparten conmigo la misma pasión. La de verlo reventar en el fondo de la red, erizándonos la piel y estallando en gritos de golpe. Hoy que el silbato marca un cambio de juego que me lleva a continuar mis pasos fuera de las canchas, solo puedo decirte gracias. Gracias por siempre recordarme que tanto en el fútbol como en la vida el mayor rival a vencer es uno mismo y que las más grandes victorias se cosechan cuando te diviertes. Porque todo es un hermoso juego. Hoy que yo tomo un nuevo rumbo, tú sigues rodando, querido amigo. ¡Suscríbete al canal!